El próximo 19 y 20 de Don Omar se presentará en Bolivia. Las nuevas fechas del concierto de Don Omar fueron anunciadas, la productora confirmó que las nuevas fechas serán el próximo 19 y 20 de enero. Anótalo en tu calendario, porque vas a disfrutar de Don Omar, Sion y Lennox en una noche de regraetón inolvidable. Reza un mensaje en las redes sociales de Soutimevo, la casa productora detrás del evento. El próximo 19 de enero de 2023, el puertorriqueño se presentará en el Estadio Hernando Siles de La Paz y sucesivamente. El 20 de enero estará en el Estadio Real de Santa Cruz, en la capital cruceña. Hay que recordar que Don Omar y el dueto Sion y Lennox se iban a presentar el próximo 2 de diciembre en La Paz y el sábado 3. En Santa Cruz, pero debido a las circunstancias sociales y políticas de la región, se suspendieron. En su debido momento, la casa productora se había disculpado con el público boliviano por todas las molestias ocasionadas y que el concierto del regraetonero solo se había pospuesto. Es por ello, que explicaron en esa oportunidad, que las entradas que fueron compradas con antelación tendrían validez para estas nuevas fechas informadas. Por otra parte, en ese momento, brindaron un parte de tranquilidad para quienes habían comprado la boletería y que se mantuvieran atentos a la reprogramación. La situación de la cancelación se debió a circunstancias inesperadas, como lo fue el conflicto social en Santa Cruz. Las entradas adquiridas para las fechas 2 y 3 de diciembre serán validadas para el ingreso al concierto en ambas ciudades, sin necesidad de realizar alguna acción extra ante las taquillas.